Seguimos los dedos señores Camilo Yosimar Frías Te encanta Esta Marina Garcioghe El Big Parchate Johnny Pins Johnny Pins Tira tus ojos tan cansados de llorar Y ya cansado siempre, siempre de escuchar Que empecemos otra vez, no olvide tu infidelidad Pero te juro lo que también yo traeré Y no me beses que es mis labios, lleva ya El sabor de otra boca, que te amo No te desvistes que ya no, no quiero hacerte amor Toma tus cosas de una vez y marchate Márchate, márchate, no te quiero ver Márchate, márchate, no te perdonaré Márchate, márchate, no te quiero ver Márchate, márchate, no te perdonaré Márchate, 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 márchate... Veo tus ojos tan cansados de llorar Y ya cansado siempre, siempre de escuchar Que empecemos otra vez, que olvide tu infidelidad Pero te juro que esta vez no caeré Y no me beses que tus labios llevan ya El sabor de otra boca que te amó No te desviches que ya no, no quiero hacerte el amor Veo tus ojos tan cansados de una vez y márchate Un saludo para Dios en Incati, Luisa Márchate, márchate, no te quiero ver Márchate, márchate, no te perdonaré Márchate, márchate, no te quiero ver Márchate, márchate, no te perdonaré Márchate, 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 no te perdonaré Te lo levanto, te lo levanto, te levanto, te levanto de esa falta Brian, eh Brian, lo mueve así que río La bebita Diego, Diego Hoy me voy contigo Brian Daisy Cicatrices La vencia, vencia Ha pasado mucho tiempo, desde que tú me dejaste No pensaba encontrarte hoy, a la mujer Y ahora quiero cicatrices, ya no quiero tu amor Hace rato la herida que dejaste tú Ya te olvidé, ya te olvidé No quiero más tu amor Vente ya, por favor Que tú dejas de vivir Cicatrices Baila 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 Seguimos brinando Vamos Yossi Eso Ey, ey, ey Yossi Ey, ey, ey Samuel de la Vardenes Cicero Samuel de la Vardenia Jesús Arriboría Digital Jesús Maalia Lelote, Nica Chene Universal Taila Genifí La promotora de la Producción de Barrio Mariposa que va volando de brazo en brazo y sin pensar Y cada día una flor y por la noche su nuevo amor Hiciste que me enamore con tus brillos y colores Lograste que por ti llore al dejar mi amor así Hiciste que me enamore con tus brillos y colores Lograste que por ti llore al dejar mi amor así Hiciste que me enamore con tus brillos y colores Los grandes deportidores al dejar de mi amor así Para Brian 1, Brian 2, Waskar, Taku, la gente rico, Waskar, Santanita, con cariño Brian Candioti